Música 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 45 limones de la hora La amaneciera o cincuenta por la mañana Música 45 limones de la rama La amaneciera o cincuenta por la mañana Vamos carmela, vamos a abrir Pa' que me da que te pido abrir Vamos carmela, pa' que me da que te pido abrir Vamos carmela, vamos carmela Vamos carmela, vamos carmela Vamos carmela, vamos carmela Pa' que me da que te pido abrir Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Adiós! 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 Ves concleada En**, por asal, por que caiga, es la panpeña, pero en la rona Dinto en la cual es de franja, la siempre viene a penanda rola Y por más agua se caiga en la cafeña, pero anda lola Y nunca puede ser la cara, la piedrigueña, pero anda lola Pero anda lola, hay ciruguita Pero anda lola, hay ciruguita Pero anda lola, hay maracita Pero anda lola, hay ciruguita Pero anda lola, hay ciruguita Pero anda lola, hay ciruguita Y para que quiero cruces de Rosario, pero anda lola Y para que quiero cruces de Rosario, pero anda lola Y para que quiero cruces de Rosario, pero anda lola Y para que quiero cruces de Rosario, pero anda lola Y con mi negrita tengo tus ciruguita Pero anda lola, hay ciruguita Pero anda lola, hay ciruguita Pero anda lola, hay buracita Pero anda lola, hay chiquitita Pero anda lola, hay ciruguita Pero anda lola, hay ciruguita Pero anda lola, hay ciruguita Y con las anas, hay ciruguita Y con las anas, hay ciruguita Y con la puesta gayoguita Pero anda lola, hay ciruguita Itsamosleí Y con el tambale despido Y con la puesta guipita Porque me amaste Y con la puesta guaby Ya con esta me despido, tenita linda, porque me amaste Esa moñita me dice, esa moñita que ya no parte Pero a esta lona, hay ciruguita Pero a esta lona, hay chiquitita Pero a esta lona, hay mamacita Pero a esta lona, hay ciruguita ¡Wow! Ande señores, hombre Pero a esta lona, hay ciruguita